Yo soy un chico atrevido Un chistoso y divertido Y te invito a bailar conmigo Es el ritmo y la emoción Corren tus pernas sin control ¿Quieres bailarlo? Báilalo No te detengas, muévelo Desde hace mucho que ya tú me gustas Y tú lo notas pero tú te asustas Cuando te veo bailando, mirando, gozando Eso es lo que me gusta más Desde hace mucho que ya tú me gustas Y tú lo notas pero tú te asustas Cuando te veo bailando, gozando Eso es lo que me encanta más Sé que tú no quieres mía todavía Hablar contigo eso lo amaría Conocerte bien eso yo desearía ¿Y eso tú qué crees? Porque sé que tú también estás pa' mí Cuando no me ves preguntas por mí Y eso me tiene confundido a mí Que soy diferente a usted Es el ritmo y la emoción Corren tus pernas sin control ¿Quieres bailarlo? Báilalo No te detengas, muévelo Desde hace mucho que ya tú me gustas Si tú lo notas pero tú te asustas Cuando te veo bailando, mirando, gozando Eso es lo que me gusta más Desde hace mucho que ya tú me gustas Si tú lo notas pero tú te asustas Cuando te veo bailando, gozando Eso es lo que me encanta más Baila, baila conmigo Que yo te lo pido No solo quiero ser tu amigo Yo quiero un mundo contigo Dime para dónde vamos Contigo voy Dónde pasaremos el rato Que contigo voy Yo soy un chico atrevido Soy un chico atrevido Mucho gusto soy divertido Y te invito a bailar conmigo Es el mismo y la emoción Corren tus ventas sin control ¿Quieres bailarlo? Báilalo No te detengas, muévelo Hey Ja, ja, ja Ya, Biggie Brown desde otro plat Hey Con Alex Halley No Bronco Damos Chile Juanca y Galactico My Level Ja, ja Esto es para las chicas Ya Ya Deja O